Bien, mis amigos, ¿qué tal? Esperamos que esta semana en que celebramos esa tradicional festividad aquí en Estados Unidos, Halloween. ¿Tú de qué te metiste en Halloween? De un personaje de eso, de fantasía. No, de fantasía no, realmente es una, bueno, no es superhéroe ni nada por el estilo, pero es un personaje. Una brujita, no. No, una brujita no. Es un personaje de cómic que a mí me gusta mucho. Es media loquita, pero me gusta Harley Quinn, que me encanta de verdad, como que le da ese sentido como no tan de acción ni tan tenebrosa las cosas, le da como ese toque de humor. Un toque de humor, que eso es lo que muchas veces deberíamos hacer. Señores, esta vida es tan fuerte y tan cuesta arriba que deberíamos celebrar actividades de esas naturalezas, pero siempre pensando en que, en la parte emotiva, en la parte de alegrar. Porque a muchos no les gusta la celebración de Halloween. No. No son muy partidarios de eso. No, inclusive creo que hay un conflicto religioso en ello también. Así es. Pero sí hay que destacar que los estadounidenses celebran esta festividad a los grandes señores con un desfile que se hace aquí en la ciudad de Nueva York, donde miles de personas acuden ahí, se disfrazan. Otros simplemente van a ver que traen de nuevo muchos de los que año tras año se disfrazan. Esos se disfrazan de su disfraz natural. De natural. Así es. Y también eso lo hemos visto en las casas, que dan esa parte muy muy tenebrosa, con carabelas, esqueletos, telarañas, y las punking que no pueden faltar. No, no pueden faltar. Tú sabes que, aunque la parte alta de Manhattan, especialmente el Darkman y Broadway, es un área que mayormente está habitada por dominicanos. Y Halloween no es una tradición dominicana. Sin embargo, ese parque de ahí, Quisqueya, el parque... Plaza Quisqueya. Plaza Quisqueya. Oye, se botaron ahí esa gente. Sí, sí, muy bonito. Susana Osoria siempre está muy entregada a que esa parte esté bonita. Y realmente, señores, hay que destacar... Bueno, pero es bonita con todas estas máscaras y todo eso. Es bonito. La gente tiene su concepto. Usted me entiende. Yo estuve, por ejemplo, visitando algunos barrios de Brooklyn, que ellos ahí... Creo que es una de las partes donde más decoran para este tiempo y para Navidad también. Es en esa parte, en Halloween. Y la gente estaba vuelta loca con todo eso. Eso era foto, video y de todo. Porque realmente, o sea, es espeluznante, horrorífico para mí. Pero para otros lo encuentran bonito. Tú que siempre estás buscando... ¿Cuál es la...? ¿De dónde viene lo de Halloween? ¿Alguna vez tú te has puesto...? No, si usted supiera que la historia realmente como que no tengo el conocimiento. Pero todo empezó como cualquier cosa, que siempre se inicia por un principio. Unas personas un día celebraron. Exactamente. Un día unas personas cogeron y se disfrazaron y ya. Por ahí se va. Por ahí se va. Sí, ese es el asunto. Mira qué bien. Pero no he escudriñado de eso. Ya tengo esa tarea puesta. Bueno, sí, sí, sí. El próximo programa, aunque ya haya pasado Halloween, como este, pues vamos a traer una pincelada sobre de dónde viene esa celebración. Es como la de San Kevin. Esa tradición, sí, ya más o menos uno tiene una idea de los peregrinos que llegaron y caminaron, caminaban y no encontraban alimentos. Y de momento se encontraron con unas tribus y allí lo que había eran pavos. Oh, y comieron pavos. Y comieron pavos. Así es. Así de sencillo. Claro que sí. Tiene más profundidad en el sentido del por qué se celebra el día de San Kevin, pero más o menos es el inicio del principio. Exacto. ¿Me entiendes? El inicio del principio. Señores, hoy aquí en Hechos y Gente iniciamos este espacio hablando de esta festividad que es la más esperada por los estadounidenses en el calendario. Y también estaremos compartiendo con ustedes más adelante parte de los eventos y actividades y entrevistas también que traemos aquí en este espacio Hechos y Gente que ustedes no se la pueden perder. Seguro que no. Y sobre todo el detallito que debimos darle también es que en nuestro país se está celebrando el día de San Kevin también. Sí. Igual yo creo que las festividades estadounidenses están ya teniendo un poco de repunta en otras comunidades, por ejemplo en la latina y en la dominicana en muy particular. Sí. Porque allá, justamente ahora en otoño, la gente seguía vistiéndose igual que en verano porque estamos en un país tropical que es el mismo clima todo el tiempo. Así es. Sin embargo, llevó a las mujeres con botas, abrigos con el cuello alto y todo. Y yo, pero miren cómo es la cosa. Es una elegancia también. Sí, pero como que adoptando un poco de moda con el cambio de estación. Sí, debimos haber aprovechado a Leónel Lidio, que estuvo aquí, para que nos hablara un poco sobre eso del porqué. De las últimas tendencias en la moda. Sí, 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 sí. ¿Por qué allá en República Dominicana hay la tendencia a que la gente se vista con el último grito de la moda? Bueno, yo creo que es por eso mismo, que es la tendencia. Estamos como jodos. Sí, pero mira, hay una tendencia de que ahora tú ves muchos hombres, inclusive ejecutivos, y hasta un palotero de grandes ligas. Lo vi con trajeado, o sea, con saco y con tenis. Ah, eso es la moda. Leónel Lidio dice que eso no, que eso no haga, que eso no debe ir. Sí, pero eso es lo que está realmente en cuanto a la tendencia de moda masculina. Ah, bueno. Yo seguiré con mi tradición. Usted no se lo pone. No se lo pone. Yo me pongo unos tenis algunas veces. Sí, pero no con traje, nunca lo he visto. O se pone un jean, y se pone la chaqueta y unos tenis, pero no el traje completo. Sí, no el traje completo, no. Pero tú sabes que yo vi el otro día, narrando uno de los juegos de la semifinal del béisbol de Estados Unidos, a Pedro Martínez. Sí, así, con ese estilo. Sí, con ese estilo. Estaban unos tenis blancos y un traje azul que le andaba. Y cada vez que la cámara abría, sí. Y se veía a esos tenis. Bien, mis amigos, de verdad que nosotros siempre sentimos el placer de compartir con ustedes cada fin de semana las cosas importantes que suceden en nuestra comunidad. Y qué bueno que podemos hacer estos comentarios de festividades tradicionales que se celebran aquí en Estados Unidos. Pronto vamos a tener Thanksgiving y después vamos a tener Christmas. Claro, la Navidad. Así que vámonos preparando para todo ello y especialmente a nuestros paisanos. Paisanos son los colombianos. Sí, que son paisanos. No, ellos son paisanos. Paisanos. Nosotros tenemos paisanos. Paisanos. Nuestros paisanos. Correctamente. Se preparan ya para viajar en diciembre a República Dominicana. Así es. Sí, es una... Y justamente hoy también debemos resaltar que se está celebrando el Día de los Muertos. Eso en México. En México. En México tiene mucha... Y aquí en la ciudad de Nueva York específicamente, sabes que la población mexicana es bien amplia y ellos pues... Sí, señor. ...su cultura y todo lo demás siempre tratan de mantenerlo vivo aunque estén lejos de su tierra. Así es. Mira, los mexicanos, y tú hablando de cómo ha crecido la comunidad mexicana aquí en Nueva York. Ahí, por ejemplo, en el área del barrio, que ese era un área completamente puertorriqueña. Ahora no se sabe si es puertorriqueña o es mexicana. Está mezclado ahí ahora. Sí, sí, ahora es mezclada. Pero de verdad que el mexicano llegó aquí para mostrarse como una comunidad trabajadora, entregada a mantener siempre su cultura. Eso ahí ellos nos vayan. Es como nosotros con el merengue, ellos con su mariachi. No, no se pierden, como decimos, mantienen sus tradiciones y su cultura. Mi respeto para los mexicanos. Claro que sí. Bueno, señores, hoy Hechos y Gente promete muchas cosas. Les invitamos a ustedes a que no se despeguen de su televisor, que continúen con nosotros porque cuando retornemos, venimos ya con todo el contenido que hemos preparado con mucho amor y mucho entusiasmo para que usted se lo disfrute a esta hora. Regresamos después de los siguientes mensajes. Regresamos después de los siguientes mensajes. Regresamos después de los siguientes mensajes. Con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa, pa' que lo sepan, pa' que lo sepan. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Sibao Meet sabe a nosotros. El día de las elecciones es el martes 5 de noviembre. Anímate a votar por el futuro de tu familia, para que nuestros líderes respondan a nuestras necesidades, para exigir más oportunidades para nuestra gente. Existen varias opciones para ejercer tu voto. Llama al Fondo Educativo Naleo al 1-888-839-8682 para conocer tus opciones y tus derechos para votar o para resolver cualquier inconveniente. Pagado por el Fondo Educativo Naleo. 45 años brindando excelentes servicios. Asesoramiento para nuevos negocios, incorporaciones, licencias y contabilidad. Preparación de planillas de impuestos, personales y comerciales. Seguro para todas las cosas importantes. Su vida, su negocio, autos y mucho más. Siempre creando hermosas memorias en sus viajes de placer y negocio. Inmigración y reunificación familiar. Peticiones, afidavis y ciudadanías. Y cuando las circunstancias lo requieren, le liberamos de las deudas y de un matrimonio infuncional. Únase a nuestra gran familia de clientes y amigos satisfechos y reciba servicios profesionales de calidad. Rivas Travel, desde 1979. Adiós, Marle Piñongo. ¿Qué le pasa que lo veo tan preocupado? Ay, mi hijo, tengo Medicare, pero me negaron el Medicaid. Si tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Asesoría completamente gratis. Llámanos al 212-923-4040. Por primera vez en República Dominicana, llega CO Talks Innovation. Un evento experiencial diseñado para impulsar el crecimiento de tu negocio. Empresarios, visionarios y MIPIMES. Este es el espacio para transformar ideas en acciones estratégicas. Con 11 speakers internacionales y nacionales. Expertos en la banca internacional. Seguridad cibernética. Marketing. Branding. Liderazgo. Inteligencia artificial. Y mucho más. El 20 de noviembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo. No te quedes fuera. Vive la experiencia CO Talks. Boletas a la venta en Wepa Ticket y en CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo. Sabes, te haré que uno de los males que está padeciendo nuestra comunidad es el asunto de las adicciones a la droga, al alcohol. Hasta el juego, déjame un poco decir. Sí, todo. Ahora mismo vivimos una situación de que todo es una adicción. Porque hasta el celular se ha convertido en una adicción. Tú ves a la gente, tú te fijas en el software y nadie está pensando en lo que puede suceder alrededor. Todo el mundo va a concentrarlo ahí con eso. Eso es adicción. Así es, así es. Pero lamentablemente lo que más ha venido afectando durante muchísimos años, que es lo que más tenemos a la vista, son las drogas y el alcohol. Así mismo. Y como consecuencia lógica, salud mental que nos lleva, porque todo es encadenado. Exactamente. Una cosa lleva a la otra. A la violencia, a la violencia intrafamiliar, a la violencia cotidiana. Porque nosotros siempre tenemos que andar en la calle dispuestos a pelear. Con el cuchillo en la mano. Sí, desgraciadamente es así. Y de verdad que eso hace que, por ejemplo, instituciones como el Comité contra la drogadicción y el alcoholismo, que preside el señor Manuel Núñez, se haya lanzado al terreno a dar su aporte. Y déjame decirte algo. Él me autorizó a hacer este comentario. Porque hay muchas personas que no les gusta que digan lo que ellos han sido. Exacto. Manuel Núñez fue casualmente un alcohólico ya en su última etapa. Sí, sí. Tengo el conocimiento. Y fue rescatado por el don Carlos Martínez. Como se llama casualmente el comité, el nombre que lleva el comité contra el alcoholismo y la drogadicción. Y Manuel es un vivo ejemplo de que la persona, no importa que haya tocado fondo con cualquier adicción, cuando se dispone, sale y recupera su libertad. Porque eso, así es que debemos decir, recuperar su libertad. Porque el que es adicto es esclavo de la adicción. Así es, así es, definitivamente. Y de verdad quiero felicitar públicamente a Manuel Núñez por esa iniciativa y esa fortaleza de él. Tú puedes tomar, puedes fumar, puedes lo que hay alrededor de él. Y él, es más, si puede quitarse de él, se quita. Exactamente. Tú me entiendes porque las tentaciones humanas. Las tentaciones, exactamente. Entonces, de verdad Manuel, te felicito por ese trabajo que tú vienes realizando en esta actividad que realizaste recientemente, que la dedicaste a lo que es la violencia intrafamiliar. De verdad que te felicito, Manuel. Y pido a Dios que te ayude siempre a seguir adelante con ese trabajo. Ellos llevaron a cabo su actividad tradicional para conmemorar el 11 aniversario de la revista Prevención. Prevención, así es. Exactamente. Es una revista que orienta sobre los diferentes aspectos que afectan a los adictos y a otras enfermedades que hay también. Que no vienen de la adicción, como es el Parkinson, como es el Alzheimer. Y casualmente, esta vez fue dedicada al Parkinson la actividad. Y allí estuvo la doctora Balmaceda, Casilda Balmaceda, que es una destacada médico, neuróloga. Neuróloga. Y de verdad, una charla interesantísima sobre el Parkinson, de verdad. Y cómo debemos conducirnos cuando en nuestra familia hay una persona que ya el Parkinson se ha llevado a su situación extrema. Y queremos felicitar también a la doctora Casilda Balmaceda por esa genial charla que nos dio allí. También allí fueron reconocidos varios miembros de nuestra comunidad. Así es. Esa es una parte también que Manuel, a través de esta celebración, pues hace para reconocer de una forma u otra a quienes están haciendo aportes significativos. Así mismo. A la comunidad, claro. En diferentes áreas. Mira, ahí se reconoció al capitán, allí se reconoció al capitán de la policía, Cristian Hernández, quien es el comandante del precinto 33, en el corazón del Alto Manhattan. ¿A que tú no adivinas algo de coincidencia? No. Que el capitán, Dominicano. No, claro, tenía que ser. Tenía que ser, por supuesto. De verdad que sí. Felicitamos al capitán Hernández. Fue reconocido por su labor en la comunidad. Siempre está acercándose a las diferentes organizaciones, a la comunidad en términos generales. Y de verdad que le deseamos y le auguramos al mismo tiempo muchos éxitos al capitán Cristian Hernández. También fue reconocida a la doctora Mada Mínguez, una pediatra destacada, miembro del staff del Hospital Presbiteriano y de Colombia. O sea que ahí tenemos también gente que representa. Y mujeres. Por supuesto. Es así mismo. También el doctor Héctor Castro. El doctor Héctor Castro es hondureño, centroamericano. De la diversidad cultural que hay. Exactamente. Sí, es médico internista y fue reconocido también. Y el señor Rey Gandújar, quien es el director de Cultura, de la Dirección de Cultura Dominicana aquí en Nueva York. De verdad que fueron cuatro reconocimientos muy merecidos que se ofreció allí a estas personalidades que han mostrado una trayectoria de entrega, reconocimiento, pero sobre todo de trabajar en pro de que la comunidad nuestra aquí en Estados Unidos pues tenga un presente y un futuro promisorio. Así es. Felicidades a todos. Y ahora, mis amigos, vamos a llevarles estas interesantes entrevistas y opiniones que pudimos obtener allí y presentarlas a ustedes con relación a esta actividad. Veamos. Bueno, ha sido un gran honor ser reconocido por Manuel Núñez, la organización y honestamente todos los participantes en este gran evento. Es un gran honor, pero es muy importante entender que todo esto es nuestra evolución como comunidad latina. Por eso nosotros ya estamos aprovechando a asumir posiciones de poder y también que ya reconocer a mucha gente que está participando en el desarrollo de la comunidad latina en este gran país. Por eso nosotros, como comunidad latina, estamos ya aprendiendo cómo nosotros podemos ayudarnos así uno al otro, que es algo muy importante porque somos una comunidad muy diversa, con muchas diferentes orígenes, pero a fin de cuentas somos todos latinos. Por eso un evento así como estamos viendo en este momento es representativo de que nosotros somos unidos, somos hermanos y hermanas. Y hay que continuar así porque hay muchas cosas que hacer y cuente conmigo en todo lo que podemos hacer. Cuando se habla del alcoholismo y de drogadicción, ¿dónde nos podemos centralizar para proteger, para cuidar y para enfrentar a los jóvenes y a los alumnos? Bueno, cuando se habla del alcoholismo y drogadicción o de sustancias, hay que primero tener servicios que son fácilmente accesibles para nuestra comunidad que están sufriendo con estas adicciones. Pero también hay que entender que hay muchos factores en nuestra sociedad que están precipitando estas adicciones. Empezando con la juventud, mucha gente no se da cuenta que a veces es con la introducción de azúcar en la dieta de los jóvenes que ya los predispone adicciones. Entonces, tenemos que ver también no solamente qué servicios podemos nosotros proveer para la persona que está sufriendo con el problema, pero también analizar qué nuestra sociedad está predisponiendo a nuestros jóvenes para adicciones. Que honestamente, si podemos intervenir en la prevención, se disminuyen en algunos casos. Pero más importante, inmediatamente es que hay que establecer servicios que no solamente son fácilmente accesibles, pero culturalmente y lingüísticamente apropiados para nuestra gente. Bueno, yo soy la neuróloga de la comunidad latina. Estoy aquí para servir al pueblo de Washington Heights. Es importante que reconozcamos que tenemos muchas enfermedades muy serias y hay que tratarlas agresivamente. Siempre bienvenida a la miquilita. Pero creo que es muy importante el tener la conversación como familia para entender lo que está pasando en la vida de los adolescentes y de los niños y poder prevenir cualquier cosa en el futuro. Esa es la importancia. No, al doctor Lantigua nadie lo va a poder reemplazar. Honestamente, en esos 45 años... ¿Es una palabra para usted asumirlo? No, 45 años. El doctor ha sido un mentor por muchísimos años. Es alguien que ha sido una persona muy importante en mi carrera y en la carrera de muchos de los latinos en la facultad. Y lo que esperamos para él es lo mejor en su propio... en el próximo... en el próximo como capítulo de su vida. Pero definitivamente haremos lo posible para poder asumir todos en colaboración lo que él ha hecho, que ha sido tanto. Gracias a todos. Gracias a Manuel, la organización y todas las personas que asistieron. Me siento orgulloso de ser dominicano, de ser parte de esta comunidad y de lo que estamos haciendo ahora. Y ahora mismo, el trabajo de la seguridad de Washington Heights. Siempre estamos trabajando para ustedes, siempre estamos trabajando para la seguridad día y noche. Y siempre no vamos a ceder hasta que el crimen no esté a un nivel que sea aceptable para todos. Me siento feliz y cada vez que yo hago este tipo de eventos, me acuerdo de quien me dio la oportunidad... ...de que yo me dependiera de esas adiciones al alcohol y a las drogas, que fue el señor Carlos Martínez. Bueno, tú siempre ves que todos lo mencionas a él. Para mí ha sido un camino difícil, pero bueno, positivo, porque siempre he ido avanzando... ...con la ayuda de ustedes, de la comunidad, de los medios de comunicación... ...y me dan la oportunidad de que yo pueda llegar a aquella persona que yo personalmente no llego. Ellos me llaman a través de su información. Y yo le doy agradecido a Dios de que hoy estoy celebrando el 11 aniversario de la revista de prevención... ...pero hoy nace la Fundación de Prevención en Adición y Violencia Doméstica. Carlos Martínez, con un board de médicos que todos tienen clínicas. Significa que yo puedo ahora comenzar a ayudar más, mandando a personas que vayan a esos médicos... ...sin documentos, con documentos, que no tengan seguro, gratis. Porque cada uno de ellos me lo va a atender gratis. A que yo les mande, lo atienden gratis. Y también vamos a tener la Fundación prontamente con oficina donde se va a hacer un centro de salud mental... ...que lo necesitamos para personas con desordenes mentales causadas por relaciones al alcohol y las drogas... ...y la violencia doméstica. Señores, gracias a ustedes, gracias por todo. Yo no tengo más que decir que gracias a Dios, por darme el privilegio de yo hoy estar parado aquí... ...celebrando el 11 aniversario de la revista de prevención. Y que ustedes, los medios de comunicación, me estén acompañando. Muchas gracias. Si tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Asesoría completamente gratis. Llámanos al 212-923-4040. Concibieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores. Con independencia de fuerzas extranjeras, con propios honores y propias banderas. Son los forjadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa. Pa' que lo sepa. Pa' que lo sepa. Por primera vez en República Dominicana, llega CO Talks Innovation. Un evento experiencial diseñado para impulsar el crecimiento de tu negocio. Empresarios, visionarios y MIPIMES. Este es el espacio para transformar ideas en acciones estratégicas. Con 11 speakers internacionales y nacionales. Expertos en la banca internacional. Seguridad cibernética. Marketing. Branding. Liderazgo. Inteligencia artificial. Y mucho más. El 20 de noviembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo. No te quedes fuera. Vive la experiencia CO Talks. Boletas a la venta en WEPA Ticket y en CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo. No one should have to feel that medical care is out of reach. That's why Morris Park Urgent Care Center is dedicated to serving this community and providing outstanding and affordable medical treatments to our patients. Our wonderful medical staff has the experience and education to meet the medical needs of the Bronx and Manhattan communities with primary care and on-demand urgent care for seniors, adults, and pediatric patients. Morris Park Urgent Care Center at 1148 East Tremont in the Bronx is here for you. El día de las elecciones es el martes 5 de noviembre. ¡Anímate a votar! Por el futuro de tu familia. Para que nuestros líderes respondan a nuestras necesidades. Para exigir más oportunidades para nuestra gente. Existen varias opciones para ejercer tu voto. Llama al Fondo Educativo Naleo al 1-888-839-8682 para conocer tus opciones y tus derechos para votar o para resolver cualquier inconveniente. Pagado por el Fondo Educativo Naleo. Amigos televidentes de Hechos y Gente, nos encontramos casualmente en la celebración de una de las festividades que más algarabía presenta, especialmente contra nuestros niños y nuestros jóvenes, Halloween. y esto nos marca que le demos seguimiento a muchas cosas que son institucionales, como son diferentes celebraciones aquí en Estados Unidos, el Día de la Independencia, el Labor Day, Halloween, Thanksgiving. Son actividades que se llevan a cabo durante todo el año. Pero hay una actividad que debe ser marcadora de norte para nosotros, porque es cuando escogemos a los hombres y mujeres que van a tener la responsabilidad de dirigir esta gran nación, Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora, el próximo 5 de noviembre, que nos acercamos, ya estamos a la vuelta de la esquina, serán las elecciones generales en las cuales vamos a elegir presidente, vicepresidente y en algunos estados, senadores y congresistas. Y aquí tenemos a alguien conocedor de todo ese andamiaje que se plantea cuando se realizan elecciones, cuando se le digan los hombres y mujeres que van a tener la responsabilidad de legislar. Tenemos a Orlando Ovalle, quien es representante de Naleo, una organización que nacionalmente en los Estados Unidos propugna por la integración de los latinos y su participación a esos procesos políticos y sociales. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias, César. Gracias por tenernos aquí en Hechos y Gente. Es un placer estar contigo para hablar de la participación cívica, especialmente ahora, el 5 de noviembre, que hay una elección presidencial y también estatal y le estamos promoviendo la participación de los latinos primeramente, que pueden votar de forma anticipada, pero también votar el día de las elecciones. Así es, así es. Orlando, ¿cómo realmente se está viendo la participación de nuestra gente? ¿Cuál es el entusiasmo que existe primero en la comunidad nuestra, los hispanos que realmente, los latinos que realmente debemos tratar de motivar para que participen en estas iniciativas que ponen en juego lo que es la seguridad, pero también la vida de nosotros a nivel social aquí en Estados Unidos? Sí, claro que sí. Nosotros ahora mismo estamos promoviendo que se haga participación cívica en estas elecciones, pero también es muy importante recalcar que hay mucha tensión sobre las elecciones presidenciales, hay mucha motivación, pero también invitamos a los partidos políticos, a las campañas políticas, a las organizaciones ONG y también a las instituciones gubernamentales que hagan una invitación a los latinos para que puedan participar, para que voten, para que estén informados de cuáles son sus derechos y cuáles son las diferentes formas de votar. ¿Por qué realmente ustedes enfatizan en ese aspecto? Nosotros enfatizamos en ese aspecto porque entendemos el poder detrás del voto, entendemos el poder de los latinos, entendemos también la falta de representación que hay de los latinos en diferentes instituciones gubernamentales, no tan solo electos, pero también comisionados y también esas personas que son asignados. En el Fondo Educativo Naleo propulsamos y tratamos de promover el poder de que se facilite el proceso cívico para los latinos, de que ellos lo entiendan, de que ellos sean invitados. Aquí hay 60 millones de latinos en los Estados Unidos. Entonces, somos un poder y tenemos que ejercer nuestro derecho al voto para así se refleje ese poder en las urnas. 60 millones casi son los que eligen al presidente, vicepresidente de esta nación. Claro que sí, ahora mismo contamos con el 11% del electorado y en unas elecciones tan cerradas, tan estrechas, un 11% puede definir la contienda, la victoria para un lado, para el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Así es. Naleo realmente es una organización nacional. ¿Cómo se manifiesta el trabajo que realiza esta organización dentro del marco federal y estatal? Bueno, dentro del marco federal y estatal es sumamente importante que se entiendan las diferentes jurisdicciones de que hay personas corriendo a nivel estatal, también a nivel federal, y de que se haga un plan para votar. Que le digan a sus familiares, a esas personas que a veces no tienen la facilidad de tener las informaciones, de que se haga un plan de voto, ya sea por correo, votación temprana o anticipada, o el día de las elecciones. Pero es importante que antes de ir a las urnas tú sepas cuáles son los representantes que están corriendo para esa posición y cuáles tú te identificas para que puedas votar y que entiendas tu derecho. También pueden llamar a nuestra línea abierta. Se llama, es el 1-888-839-8682-81888, ve y vota. O sea que ahí cualquier ciudadano que haya información sobre las elecciones puede obtenerla a través de esa línea telefónica. Así es, César. Es una línea que está abierta el año completo. A nivel nacional. A nivel nacional y bilingüe. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahora, por motivo de las elecciones, también sirve como, tiene dualidad, y sirve como una línea, aparte de información, también para protección de las elecciones. Y va a estar abierta los fines de semana, de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay algo que yo veo que muchas veces sucede. Una persona que va a votar y o no encuentran su nombre, o no están inscritos, y en ese momento, ¿puede llamar a ese teléfono y podría tener algún tipo de orientación? Sí, puede llamar a ese teléfono, a una línea bilingüe, como ya dije antes, y ahí se le puede verificar su estatus, su registro, de que esté en orden. A veces las personas se mudan, a veces las personas tienen algún tipo de cambio en su dirección, o cambian de nombre. Y a veces eso puede afectar el registro. Eso es muy importante también. Y también el registro, cuando duras mucho tiempo sin participar, unos años, a veces no sales en el registro. ¿Y esa persona puede votar y puede tener un voto observado o definitivamente no puede votar si no encuentran su registro? Por lo general, si no apareces en ese recinto, pero sí aparece que la persona está registrada, a veces lo dejan votar a través de una FIDAVI. Pero, como le dije, este es un país donde tenemos 50 estados y cada estado tiene su regla, su norma de elecciones, su norma de elecciones y del electorado y su norma para las elecciones en sí. Entonces, es bueno asesorarse, llamar a nuestra línea abierta para que sepan cómo ese estado funciona. Algunos estados que tienen, por ejemplo, la participación anticipada es parte de la ley, algunos estados todavía no tienen eso. Así es. ¿Por qué? Algunas veces yo veo, por ejemplo, que instituciones, en este caso como Naleo, ¿por qué no, durante todo el año, no mantienen una línea de motivación y de inscripción para que la gente ya, cuando lleguen las elecciones, ya esté preparado para votar en esa fecha? Sí, es como le dije, hay que hacer un trabajo más alto, un trabajo más fuerte en informar al votante en los años que no hay un ciclo de votación, en el tiempo donde no hay ciclo de votación. En los ciclos de votación, por lo general, siempre, siempre se, hay mucha promoción y aparte de la promoción, hay mucha invitación, pero a veces nosotros decimos que no, 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 no es la invitación solamente que cuenta, pero también la información cívica que deben de tener de las instituciones, las ONG, los partidos políticos, la invitación al votante que no está tan acostumbrado a votar, que normalmente no, no cree en nuestras instituciones, es el que debemos invitar y tratar de, de motivarlo, parte del proceso cívico, de que entienda su derecho al voto. Bueno, Orlando, de verdad te agradezco estas informaciones, estas, y estas motivaciones para que nuestra gente el próximo 5 de noviembre cumpla con ese ejercicio cívico, no importa por quién usted vaya a votar, pero vote, yo siempre he dicho que el único idioma que entiende lo político es el voto y así nosotros debemos darle a nosotros nuestras, nuestras inquietudes, pero sobre todo hacerlo comprometerse con aquellos que votamos realmente de forma regular para que ellos sean nuestros representantes. Orlando, de verdad te felicito por el trabajo que viene haciendo Naleo, especialmente en educando a nuestra gente para su integración al proceso sociopolítico aquí en Estados Unidos y que los resultados se puedan ver cuando hay oportunidades como la que vamos a tener el 5 de noviembre votando por el candidato que usted crea, pero vote, ejerza ese derecho a voto. Claro que sí, y finalmente, gracias César por el espacio, nosotros estamos muy motivados y estamos haciendo el trabajo en la calle, también el trabajo con las diferentes organizaciones, acabamos de culminar una semana de acción cívica de parte de organizaciones latinas, organizaciones latinas para invitar al electorado, a los latinos de que voten, para informarle, para darle la información puntual acerca de sus diferentes opciones para votar y también para obviamente entender de que es su derecho y aparte de que es su derecho es así como se logran la representación latina en los diferentes escaños por lo cual esos representantes están corriendo. Así es, ya para terminar, Orlando, me gustaría que los amigos televidentes tengan la información siguiente, ¿hay alguna iniciativa que lleve a cabo Naleo para motivar a nuestra gente ya no solamente al voto, sino nosotros tenemos millones de residentes documentados aquí en Estados Unidos que reúnen las condiciones para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos, Naleo ofrece también oportunidades y actividades para que esas personas tomen la iniciativa de hacerse ciudadanos de Estados Unidos? Claro que sí, como parte de nuestro programa de educación cívica también tenemos un programa de ciudadanía en el cual sabemos que hay cuatro millones de latinos que son elegibles para hacerse ciudadanos en los Estados Unidos hoy día. Entonces, nosotros trabajamos para estrechar esa marca para que sean más latinos que vayan teniendo acceso a la ciudadanía, a la naturalización y proveemos asistencia de aplicación de la solicitud y también para el perdón de pago. Lo hacemos a nivel nacional, a nivel regional, yo como director de esta región lo hacemos en Nueva York, en New Jersey, la zona 3 estatal. Perfecto, señores, vamos a aprovechar esta oportunidad, el teléfono 9 está en pantalla para que usted se ponga en contacto con esta organización y pueda tomar la iniciativa de, si es ciudadano de los Estados Unidos, integrarse para votar y si es residente documentado por ley, pueda tomar la iniciativa después de cumplir las normas y procedimientos, hacerse ciudadano de esta gran nación. Así que, felicidad hermano y gracias por ese gran trabajo que vienen realizando tanto tú como Juan Rosa aquí en Nueva York. Felicidades. Gracias César. Muchísimas gracias por el espacio y obviamente le invitamos a los latinos que salgan a votar, pueden votar anticipado hasta el 3 de noviembre y también pueden votar el día de elección el 5 de noviembre. Señores, vamos a cumplir con el voto, el único idioma que entienden los políticos. Seguimos con Hechos y Gente aquí en TV Quisqueya. Adiós, ¿qué le pasa que lo veo tan preocupado? Ay, mi hijo, tengo Medicare, pero me negaron el Medicaid. Si tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Asesoría completamente gratis. Llámanos al 212-923-4040. ¡Gracias! Consumieron un país en libertad, con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios honores y propia bandera. Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa. Pa' que lo sepa. Pa' que lo sepa. El día de las elecciones es el martes 5 de noviembre. Anímate a votar por el futuro de tu familia para que nuestros líderes respondan a nuestras necesidades para exigir más oportunidades para nuestra gente. Existen varias opciones para ejercer tu voto. Llama al Fondo Educativo Naleo al 1-888-839-8682 para conocer tus opciones y tus derechos para votar o para resolver cualquier inconveniente pagado por el Fondo Educativo Naleo. 45 años brindando excelentes servicios. Asesoramiento para nuevos negocios, incorporaciones, licencias y contabilidad. Preparación de planillas de impuestos personales y comerciales. Seguro para todas las cosas importantes. Su vida, su negocio, autos y mucho más. Siempre creando hermosas memorias en sus viajes de placer y negocio, inmigración y reunificación familiar, peticiones, afidavis y ciudadanías. Y cuando las circunstancias lo requieren, le liberamos de las deudas y de un matrimonio infuncional. Únase a nuestra gran familia de clientes y amigos satisfechos y reciba servicios profesionales de calidad. Rivas Travel desde 1979. Adiós, vale piñongo, ¿qué le pasa que lo veo tan preocupado? Ay, mi hijo, tengo Medicare, pero me negaron el Medicaid. Si tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid, llámanos al 212-923-4040. Asesoría completamente gratis. Llámanos al 212-923-4040. No one should have to feel that medical care is out of reach. That's why Morris Park Urgent Care Center is dedicated to serving this community and providing outstanding and affordable medical treatments to our patients. Our wonderful medical staff has the experience and education to meet the medical needs of the Bronx and Manhattan communities with primary care and on-demand urgent care for seniors, adults, and pediatric patients. Morris Park Urgent Care Center at 1148 East Tremont in the Bronx is here for you. Bueno, señores, realmente como que a veces las cosas quedan cortas de tantas cosas que a veces uno quiere hacer, pero realmente esta semana ha sido una semana de muchos eventos, muchas actividades, celebrando el Día de los Muertos con los mexicanos que justamente hoy, el Día de las Brujas, Halloween, Halloween, una celebración que no se celebra nada más que aquí en Estados Unidos, el Halloween. Sí, sí, realmente, pero otros países lo han adoptado y bueno, buscan un día para disfrazarse, a veces dicen para sacar el verdadero yo. Al país que fuere, haz lo que vienes. Exactamente. Cuando viene aquí y vive esa emoción del Día de Halloween, pues se lo lleva para el país de uno y allá hace su celebración también. Pero sí hay que destacar que también nuestra comunidad se une a todo tipo de festividades porque justamente en tempranas horas de la tarde de hoy vi como los dominicanos también se unían a los mexicanos para celebrar el Día de los Muertos en una actividad muy bonita ahí en Times Square que bueno, ya llevan como dos años haciéndolo ahí con... Pero tú estuviste ahí. Claro que sí y ya yo llevo dos años siguiendo a este evento porque yo me uno a las otras comunidades. Ah, qué bien. Eso es lo más interesante de ejercer esta profesión que uno hace es que uno se puede unir a otras comunidades y a ti te queda mucha energía todavía para ir a la gente. Claro que sí y también me queda energía para seguirme vistiendo de Halloween. De Halloween. Qué bien, qué bien. Claro. Pues nada, mis amigos, de verdad que siempre para nosotros es un placer el compartir este momentito cada fin de semana con ustedes allá en sus hogares hechos y gente sábado, domingo y lunes y... Tres días y pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pero hay uno que le pone el toque ya el toque ya a final que es Tiaris on TV. Bueno, yo soy primero es los miércoles no, bueno, después. Vamos a ir después. Miercoles 10 de la noche TV XK y ahí estamos Tiaris on TV. Quiero utilizar este espacio ya al final para también invitarles a todos los amigos latinos, hispanos que son ciudadanos americanos a que ejerzan el voto, su voto este próximo 5 para que de esta manera como usted siempre dice es el único lenguaje que... El único idioma que entienden los políticos el voto vamos a hablarle ese idioma que es contundente al mismo tiempo sobre todo también porque lo interpretan en todos los idiomas el voto el ejercer el voto se interpreta en todos los idiomas en ruso en inglés en francés en español en portugués en el idioma que sea el solo hecho de usted ir allí y marcar y echar ese ese documento esa boleta ya le está hablando al político al que sea y en el idioma que sea que habla el político así mismo y nuestro voto latino cuenta así que vamos a levantarnos temprano o por qué no ya desde el desde el día 2026 iniciaron el voto anticipado hasta el día 3 usted tiene si no quiere hacerlo el día 5 tiene ahí esos días para ocupar un poquito con un poquito de espacio y ir a votar a ejercer su voto si no lo hace este 5 de noviembre 5 martes 5 de noviembre así es una fecha que está ha creado muchas expectativas y muy decisiva para los Estados Unidos seguirán los demócratas vendrán los republicanos eso eso lo demostrará usted con su voto el día 5 de noviembre aquellos que ejercieron su voto antes pues nada ya están contando claro que sí pero el suyo que lo dejó ya para el 5 de noviembre ese es el definitivo así es así que ¿a votar? no todavía todavía no estoy en eso está en eso yo siento como que quiero hacerlo el mismo día es una percepción muy personal siento como que a mí me gusta hacerlo en el último momento exactamente como que hacerlo antes no sé cualquier cosa puede pasar entonces yo quiero irme segura así es recuerden martes 5 de noviembre es el compromiso de todo aquel que quiere un mejor país una mejor sociedad votar por aquellos que asumen la responsabilidad de legislar para usted hágalo por aquellos que realmente representan la mejor alternativa para su presente y su futuro de los suyos y de sus seres queridos pero vote el próximo 5 de noviembre es un compromiso moral pero al mismo tiempo es un compromiso patriótico también obviamente porque a través de ese ejercicio usted también está demostrando que pertenece a una nación libre pertenece a una nación que cada vez se consolida más y a donde usted y su familia han tenido oportunidad de echar hacia adelante así es vote el próximo noviembre 5 y en otro orden amigos antes de despedirnos y aquí es fundamental tenemos una empresa que nos da la oportunidad hablamos del voto pero ahora vamos a hablar de la salud porque sin salud no podemos votar nada es así HDR le ofrece 5 facilidades médicas en el condado de Rons y en el condado de Manhattan para que usted tenga solución a sus urgencias de salud 5 5 plataformas 5 oficinas médicas en el condado de Rons y en el condado de Manhattan los teléfonos están en pantalla para que usted llame a la que quede más cerca a su hogar y ya vaya avisando que usted va directamente donde ellos y le van a recibir y atenderle con la urgencia que hace necesario el momento que usted está padeciendo esa situación de salud Urgent Care HDR Urgent Care así es bueno señores con esto llegamos a la parte final de esta entrega de Hechos y Gente muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado siempre con ese compromiso que hemos asumido el señor César Romero y esa servidora Tiaris Cabral de traerle a ustedes todas las informaciones todo el acontecer con nuestra comunidad dominicana y latina que radica aquí en la Gran Manzana la ciudad de Nueva York ¿qué le parece? la ciudad de la Gran Manzana sí la Gran Manzana tú vienes de la ciudad corazón sí de Santiago mis amigos nos vemos la próxima semana hasta pronto bye bye chau 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 Gracias por ver el video.